Le gusta bailar, le gusta bailar, Hakuna Matata Le gusta que yo, le gusta que yo le meta la patata Me dijo que no, me dijo que no, le gusta vestirse de santa A ella le gusta, usa minifalda Le gusta bailar, le gusta bailar, Hakuna Matata Le gusta que yo, le gusta que yo le meta la patata Me dijo que no, me dijo que no, le gusta vestirse de santa A ella le gusta, usa minifalda Un telefonazo y abrimos la fiesta con Niro Naima No se preocupe, es exactamente lo que nos falta Le tiramos cable y ahorita llega la bellaca Nada es lo que pase aquí sale y todos brincan como ranas Todo mundo me pregunta, a que vengo a Guadalajara Hacemos fiesta, hacemos party, hacemos lo que nos nazca A ella le gusta moverse, le gusta mover todas na' Ni modo que diga que no, tampoco me voy a apreciar Le gusta bailar, le gusta bailar, Hakuna Matata Le gusta que yo, le gusta que yo le meta la patata Me dijo que no, me dijo que no, le gusta vestirse de santa A ella le gusta, usa minifalda Le gusta bailar, le gusta bailar, Hakuna Matata Le gusta que yo, le gusta que yo le meta la patata Le gusta que yo, le gusta que yo le meta la riatata Le gusta que yo le haga todo lo que no le hacen en casa Por eso vine, déjale, quito todo lo santa Quiero unas boobies en cara, unas de Guadalajara Unas mamitas bien ricas, chulas, esas que bailan y jalan Mamera a la orden, un santo a su pussy como el logo Jordan Todo un desorden, la mami arriba de mi haciendo aerobic Ahí va la culebra, directo a su Gucci Y no es la de marca, no es la de Gucci Que siga la fiesta, hasta que amanezca La morra más fresa, aquí tengo crema pa' echarle a sus fresas La morra más fresa, aquí tengo crema pa' echarle a sus fresas Le gusta bailar, le gusta bailar, Hakuna Matata Le gusta que yo, le gusta que yo le meta la patata Me dijo que no, me dijo que no, le gusta vestirse de santa A ella le gusta, usa minifalda Le gusta bailar, le gusta bailar, Hakuna Matata Le gusta que yo, le gusta que yo le meta la patata Me dijo que no, me dijo que no, le gusta vestirse de santa A ella le gusta, usa minifalda